Se, se, que no eres feliz, que ya no andas bien Sé, que has pensado en regresar, sé, que no resulto con tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo, que puedo decir, nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo, que no te importo Y al irte de aquí, me dejo llorando Cuando tú adiós Sé, sé, que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada 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 Es desesperada, equivocada Es desesperada, equivocada La vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada